Decía un infectólogo hoy en el show del mediodía que hay 120 países afectados por esa enfermedad, por esa pandemia, pero que las circunstancias de realidades de cada país de esos son diferentes. Es decir, todos los humanos son iguales. En esos 120 países, para fines de la enfermedad, todos los humanos son iguales. Ahora, la diferencia es la circunstancia. La realidad de cada país va a ser que la desgracia del COVID-19, de la coronavirus, sea más desgracia o menos desgracia. Vamos a escuchar una llamada. Buenas noches, señor Manolo. Sí. Manolo, yo tenía media hora esperando su programa para decirle que como que estoy muy preocupado por lo que está pasando sobre el coronavirus. Y yo siempre me he llevado a este programa porque yo siempre he dicho que el único programa con inteligencia es este. Ningún programa. Lo que hablan son porquerías. Siempre usted, todo lo que usted pronuncia, siempre usted primero que da las informaciones. Por favor, déjeme un consejo para el coronavirus porque no sé qué hacer. Estoy nervioso. Tengo a mi familia que no la van a salir ni al frente. Mira, Manito, la situación es la siguiente. Le decía a ustedes que hay 120 países con el coronavirus. En esos 120 países los humanos son todos iguales. Pero la circunstancia de cada país va a hacer que el caso sea más grave o menos grave. Por favor, hemos visto el ejemplo de China, de China comunista. Como estos chinos han podido, porque allí existe una política, una política de gobierno, una política de Estado, que funciona más que en otros países. Por eso es la importancia de que los dominicanos cada día ser más exigentes. ¿Qué tipo de político te va a llegar al gobierno? Porque estas enfermedades, cuando se producen así, quien determina última instancia son los políticos. ¿Quién en nombre a los ministros de salud? El político, el presidente, el partido. Entonces, se hace importante que el dominicano, cuando yo le digo a ustedes que me duele el paquete de basura a nivel nacional de los que han sido elegidos, basura a nivel nacional, con excepciones, claro está, de algunos candidatos que tienen madurez, ideología, amor, sentimientos, pero a nivel nacional, esto ha sido una situación difícil. Por ejemplo, el presidente va a hablar esta noche, pero a mí me da tres pitos lo que va a decir Danilo. No creo en Danilo. No creo en la templanza, en la fuerza que se requiere como presidente. No creo. Voy a hacer todo el esfuerzo, voy a tratar de salir unos minutos antes, porque necesito escucharlo, pero en verdad que la demostración que dio el 27 de febrero de entregarle, de no ser capaz de decir quién hizo el sabotaje y hasta si era posible meter preso. Yo, que no soy balaguerista, siempre he felicitado a balaguer. Cuando aquella vez llevó a la televisión y lo sentó en una esquina en el intento de golpe de Estado que Wesson y Wesson había intentado, ese sabotaje, Danilo lo que hizo fue que le entregó a Estados Unidos, a la OEA, al Magro, a ese grupo de bandidos, le dijo, sean ustedes los que determinen qué pasó en el sabotaje del 16. Entonces, ahora, con una respuesta que se requiere, para mí no es confiable, Danilo. Como es el caso de Estados Unidos, tardé un poco para enseñarles esta noticia. Miren lo que es una política agresiva, una política de un presidente que nunca debió ser presidente de Estados Unidos. Oigan eso, temor a efectos del coronavirus, dispara venta de armas en Estados Unidos. Oigan por dónde andan esos locos. ¿Por qué? Porque tienen un presidente loco. Ustedes ven la diferencia de país, que hay países que una cosa así es una extraordinaria, ridícula, pero es que Estados Unidos está llena de películas, de enfermedades que se han producido, películas, donde la gente que no tiene la enfermedad, cuando se produce la pandemia, que la gente comienza a entrar a las casas, a los patios, a buscar qué comer, esa película es lo que está preparando, la gente de armarse, si viene un carajo con coronavirus porque desesperado, yo lo mato para que no entre a mi casa. O sea, esas son las salidas vergonzosas que se producen cuando los políticos no son confiables, ni son los que deberían llegar.